SG, apoyando a los nacionales ¿Por qué me enamoré de ti? Si solo me has hecho subir Nunca te importo mi amor Brasil, Latino David, Alejandro y su grupo ¿Por qué me enamoré de ti? Es tan difícil de explicar Tal vez necesitaba amar O solo era miedo a la soledad ¿Por qué me tuve que fijar en ti? Que alguien que me hiciera tanto mal Yo solo he buscado un poco de amor Y encontré todo mundo de dolor ¿Por qué me enamoré de ti? Si solo me has hecho subir Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré Se me enamoré de ti Tus amores